el día de hoy hablaremos de un personaje muy particular es fue un personaje muy exitoso dentro de la onda grupera pero también muy exitoso en cuestiones sentimentales anduvo con varias famosas hay historias increíbles que contar me acompañas a descubrir de quién estoy hablando iniciados millones de fans alrededor del mundo disfrutaron de su música y soñaron con sus canciones el grupo originario de zacatecas los temerarios y su historia en la música grupera pero hoy nos enfocaremos en el temerario mayor que fue de adolfo ángel a continuación los temerarios han sido escuchados por niños jóvenes y adultos han abarcado diversos géneros musicales que van desde el ranchero pasando por el bolero y por supuesto por el género que los identifica la balada cientos de mujeres se han enamorado con las canciones de este grupo interpretadas por gustavo ángel el temerario menor y compuestas por adolfo ángel el temerario mayor adolfo fundador de los temerarios nació en fresnillo zacatecas al noroeste de méxico el primero de septiembre de 1963 y creció ahí mismo en fresnillo rodeado de su familia sus padres julio ángel y delfina alba y sus cuatro hermanos desde muy joven le gustó la música y en la adolescencia formó su primer grupo musical el conjunto la brisa al que posteriormente se unió su hermano menor gustavo ángel y su primo fernando las edades de los integrantes iban de los 8 a los 13 años con carisma y talento conquistaron el cariño del público dos años después el grupo cambia de nombre y ahora se llaman los temerarios y quedó conformado por gustavo vocalista y guitarrista adolfo tecladista y director del grupo así como por fernando ángel como bajista carlo vidal en la batería y jonathan amabiliz en percusiones al principio tocaban temas de corte chicano y covers en español pero pronto descubrieron que las baladas eran lo suyo y se fueron por ese camino desde entonces el grupo se le identificó en ese género en 1983 adolfo ángel y gustavo grabaron sus dos primeros discos sencillos que contenían los temas historias de amor y vive feliz así como lucerito y muñequita linda a partir de entonces los temerarios de la mano de su líder adolfo ángel a lo largo de casi 40 años de trayectoria se consolidaron como uno de los grupos consentidos de américa han vendido más de 45 millones de discos a escala mundial lo que los convierte en uno de los máximos vendedores de la música mexicana los temerarios han lanzado 31 producciones discográficas han batido récord de asistencia en sus conciertos o se han presentado en los recintos más importantes del mundo y han obtenido múltiples premios y nominaciones tanto en méxico como en el extranjero la música de adolfo ángel fundador líder músico segunda voz productor arreglista director musical y compositor de la mayoría de los temas interpretados por el grupo ha llegado a millones de personas a través de escenarios tan importantes como el estadio azteca en la ciudad de méxico el auditorio nacional la plaza de toros méxico el palacio de los deportes o el autódromo hermanos rodríguez así como el radio city music hall en la ciudad de nueva york y el nokia theater en los ángeles y viña del mar donde conquistaron a 60 mil personas reunidas en su presentación entre los temas más importantes que ha escrito adolfo ángel están te quiero mi vida eres tú y la mujer de los dos canciones que continúan vigentes en el gusto del público una parte muy importante y muy conocida del temerario mayor es su relación con las mujeres su lado romántico el cantante y compositor mexicano tiene corazón de condominio y ha mantenido relaciones sentimentales con varias actrices y cantantes unas más famosas que otras entre las que se pueden contar verónica castro a quien conoció en 1992 cuando la agrupación asistió como invitada al programa de verónica que se llamaba iberoamérica va allí el artista le cantó una canción a la vero que le compuso para ella la mujer que soñé lo que nadie sospechaba es que en ese momento sostenían un romance que duró algún tiempo y terminó en el más absoluto misterio también se le relacionó con la actriz chantal andere en la década de los 90s a quien ella después se referiría como un error pues no era espléndido con ella por el contrario lo definió como petulante y tacaño también salió con la conductora de univisión o dalith garcía en el 2000 aunque la relación no prosperó así como con alessandra rosaldo la esposa actual de eugenio derbez aunque ninguno de los dos confirmó la relación como tampoco se confirmó aunque si fue muy mencionada una supuesta relación con el bombón asesino es decir la bella y escultural ninel conde en la lista también se encuentran otras bellezas mexicanas como mariana cehuane quien se lanzó de cantante en 2005 y adolfo fue el productor de sus primeros discos seré una niña buena y la niña buena ambos vivieron un tórrido romance en el que hubo infidelidad por parte del temerario según lo comentó mariana al periodista gustavo adolfo infante lo que la dejó devastada y fue la razón por la que terminaron con cici fleitas la presentadora cubana también anduvo adolfo vivió un fugaz romance de sólo dos meses según reveló la misma cici pero ella también dio a conocer que el temerario lucró con sus fotos en las que aparecían juntos cosa que nunca fue aclarada por él pero quien finalmente logró atraparlo y llevarlo al altar fue la bella modelo argentina gabriela a quien conoció durante la filmación del vídeo una lágrima no basta y se casaron en 2003 y duró ocho años casado hasta el 2010 a quien también se asegura el famoso temerario mayor le fue infiel en repetidas ocasiones de las cuales quedó constancia en fotos tomadas por fotógrafos por las que ella le exigió el divorcio el matrimonio tuvo un hijo al que llamaron adolfo nacido en 2006 en miami adolfo ángel ya tenía una hija carolina de una anterior relación poco conocida aunque en la actualidad los temerarios no suenan tanto en la radio o en la televisión han pasado a ser un grupo de esos que no necesitan publicidad para abarrotar un escenario donde se presenten porque continúan sus exitosas giras a lo largo de eeuu y latinoamérica y todo gracias al sueño que nació de un niño talentoso y muy creativo adolfo ángel el temerario mayor quien en sus presentaciones es uno de los más asediados pues solamente tiene que poner un pie en el escenario para que no cesen los gritos de las mujeres tú lo recuerdas tú lo recuerdas bueno es momento de que dejes un comentario de que te suscribas a este canal de que me dejes comentarios a través de las plataformas digitales y por supuesto te invito a seguirme en todas las plataformas y te dejo el siguiente mensaje gracias y Gracias por ver el video. 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 Gracias.